Personal militar aplicó el plan DN-3E en Álamo, Veracruz, tras el desbordamiento del Arroyo Oro Verde. Habitantes afectados por las inundaciones fueron desalojados en las colinas Benito Juárez, López Arias, Jacarandas y Pueblo Nuevo. Además, se activó un albergue con 170 personas hasta el momento, instalado en la escuela primaria Enrique Repzaben, a fin de brindar cobijo a los habitantes de la zona, quienes tuvieron que abandonar sus hogares debido a las inundaciones.